Creo que hemos formado las expectativas que teníamos nosotros y espero que así haya sido con las personas que han asistido al club. Se han vendido 870 sillas, esas son las que se han vendido. Había 80 personas cenando en el club, ahí en la cantina, donde bueno, de ahí se trasladaba a bailar y se volvió otra vez a la cantina. Así que bueno, son 80 personas más y bueno, la gente que estaba trabajando. Así que yo creo que alrededor de las mil personas nuevamente hemos convocado en el club. Los espectáculos también han colgado las expectativas. Bueno, decíamos en la nota anterior que la banda era muy solicitada y la comparsa venía de San Cristóbal. Sí, mirá, así es la banda, lo que es tema de orquesta. Nos habían pedido desde hace rato esta orquesta, que si podíamos traerlo porque la gente gusta bastante de esto, de esta orquesta. Y así fue, hay gente que me hizo saber de que bueno, asistí al club por la orquesta, otros porque querían ver la comparsa, pero mucha gente dijo, mirá, yo fui porque me gusta esta orquesta. Y lo de la comparsa, bien, había 50 integrantes, entre algo de la batucada y las chicas que bailaban. Yo creo que sí, hablé con personas y hay muchos que les gustó, que estuvo a la altura que nosotros esperábamos. Tenemos que serles sinceros, nosotros esperábamos 700 personas, más o menos, porque bueno, había otro evento en Morteve, y dijimos, bueno, yo creo que la gente se va a repartir, les va a gustar un poco una cosa u otra. Digo, lo que nosotros esperábamos era eso, y por ahí nos faltó una caja más como para que la gente no espere, estén más tranquilos y más cómodos. Pero bueno, por eso digo, pedíle disculpas y por ahí se nos escapó ese detalle. Así que también el buffet trabajó muy bien. No, sí, lo que es comida se vendió todo, las empanadas, todo, pollo, choripán, todo, lo único, un poquito la bebida, la noche estaba un poco fresca. Aníbal, ¿hay algún otro evento ya programado o con estas fiestas de carnavales, cierran la temporada de verano en el Club San Jorge? Mirá, permítime antes de contestarte la pregunta y agradecer a mucha gente. Mucha gente que confió en San Jorge fue, tanto en la fiesta de la cerveza, arranquemos un poquito más atrás en la doma cuando hicimos con el señor Tantagalán, después la fiesta de la cerveza y el sábado último los carnavales. Mucha gente confió en el club, esperemos haber estado a esa altura, de que no haberlos defraudado. El objetivo era que queríamos ver el club con gente y que se venga a divertir. Y sí, yo digo que sí porque hay otro evento, hay una peña en marcha que en el mes de abril el club cumple 72 años. Entonces, bueno, estamos armando una peña donde la gente que fue a presentar un ballet en Jesús María, queremos traerlo a la ciudad de Mortero, donde la gente que no pudo ir a Jesús María por algún motivo, bueno, puede haber parte de ese ballet en la ciudad de Mortero. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina